Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a poner a prueba un video de internet en donde nos enseñan una ingeniosa forma para fabricar un dispositivo para tener energía eléctrica gratis. Esto está muy interesante, solo esperemos que en realidad funcione y sin más, ¡empecemos! ¡Zombie Apocalypse! Que tenga el foco algo en su interior y es por eso que se enciende, debe funcionar, ¿no? Porque tampoco estoy diciendo que esto vaya a funcionar, ¿no? Y ahora lo que voy a hacer es enrollar el cable en el imán de esta forma. No sé si a ustedes les ha pasado en alguna ocasión de que vean un video en internet y el video parece tan pero tan convincente que pareciera que fuera cierto, ¿no? Y en el momento en que tal vez nosotros necesitemos realizar eso para alguna necesidad personal, lo hacemos tal cual al pie de la letra y termina siendo falso o pasa que no funciona, ¿no? Y es por eso que yo hago este tipo de videos para poner a prueba y descubrir si en realidad funciona, ¿no? Y bueno, ya hemos terminado de enrollar en el imán. Ya está. Y hay algunas personas que también dicen, ¿y por qué no simplemente dices que no funciona o sí funciona? Y hay otros que dicen, ¿por qué no solamente subes los que sí funcionan? Entonces, o sea, todo tiene sus razones. O sea, yo hago tal cual lo hacen en los videos para demostrarles que estoy haciendo todo al pie de la letra y no estoy obviando ningún paso Ahora sí nos están diciendo tal vez es que no lo hiciste igual, es por eso que no te funcionó Y otra de las razones por las que igual los videos que funcionan o no funcionan igual las subo a mi canal Es porque, en fin, hay personas que buscan esta clase de videos para hacer trabajo ya sea escolar, algún experimento Y podría ser que se topen con mi video, entonces ya sepan de antemano que hacer este experimento Este, puede valer la pena o en caso contrario, no valer la pena, ¿no? Dependiendo de si funciona o no funciona Ahora lo que voy a hacer es coger los pernos, los dos pernos Y los voy a fijar ahí con la ayuda de una pistola de silicona Ahí Y bueno amigos, como ustedes pueden ver, así es como ya me ha quedado, ya está listo Ahora lo siguiente Ya tengo estos dos pedazos de cable, ya los he apelado de ambos lados Ahí están Ahora lo siguiente que voy a hacer es Voy a Voy a colocarlos acá Esto ahí Y ya está Ahora sí, se podría decir la hora de la verdad Ponemos esto acá Colocamos nuestro coco acá Y ahora sí amigos Como quiera, ¿no? Bueno, primero vamos a colocar esto acá Y ahora sí, vamos Por esto, a ver No pasa absolutamente nada Ahí ustedes lo están viendo Nada, nada de nada A ver si le cambiamos de posición los cables A ver Quién sabe, ¿no? Lo vamos a encender En el video que yo vi Y el día de hoy estoy poniendo a prueba Esto sí llegaba a prender, a encender los focos Pero como ustedes ya saben No todo lo que circula en internet Siempre termina siendo cierto Y como ustedes han podido ver Este es el caso Se podría decir, ¿no? Miren No funciona Ya lo pusimos a prueba En realidad esto no funciona No vale la pena Dale like si te gustó Suscríbete para volvernos a encontrar Yo soy Antezcar Y conmigo sea Hasta la próxima Chao, chao Chao Gracias.